Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de Z-Bin. Hoy os traemos una fuente de alimentación de Única ATX a 12 voltios, que trabaja con 500 vatios. Vamos a abrirla. Es una fuente de alimentación para las cajas ATX, que viene con la alimentación, la alimentación de Single Rail para ayudar a la estabilidad del PC, dos SATA, dos de alimentación de SATA, Molex y el alimentador para las disqueteras. El ventilador es silencioso de 120 milímetros para una mejor ventilación y es compatible con la nueva versión de Intel, la 2.03. Y para los CPUs con placas bases ATX de 12 voltios es compatible. Y bueno, esta sería la placa ATX, la fuente ATX de Única. Un placer y espero que os haya gustado. Hasta luego.